¿Y ahora con qué nos va a salir este delincuente? ¿Con que lo chamaquearon? ¿O con que lo quieren chamaquear? ¿O más bien él nos quería chamaquear? El problema es que nunca le creímos. Es muy grave el caso de este cabrón porque está involucrado en el muy probable homicidio de esta chica que saltó desde el edificio donde él niega ahora tener un departamento. Les voy a leer lo que está publicando Proceso. Ellos lo toman de la revista Luces de Siglo de Quintana Roo también en donde hicieron un reportaje sobre este caso. Y es que aunque hasta por sus abuelitos juró el niño verde pues resulta que sí está involucrado en un asesinato. La investigación del caso de la modelo búlgara Galina Chané podría dar un giro de 180 grados al revelarse que fue ultrajada e intentó defenderse de sus agresores antes de quitarse la vida arrojándose desde la terraza del piso 19 de la torre Emerald Cancún donde se celebraba una fiesta organizada por el exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez. Según un reporte publicado en la revista Luces del Siglo de Quintana Roo dicho dato se encuentra incluido en el informe de levantamiento de cadáver que realizó el médico forense de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, Alberto Domínguez, la madrugada del 2 de abril del año 2011. Además, el texto revela que unas horas antes de su fallecimiento Chankova Chané llegó al aeropuerto de Cancún procedente de Ámsterdam, Holanda y va acompañada de Gergana o Ivanova Ralitza. Ambas fueron contratadas por una agencia de modelos para trabajar en una fiesta organizada por el líder del Partido Verde. Esa fue parte de la declaración que hizo aquella madrugada el búlgaro Mario Pidev ante el subprocurador de la zona norte, Ludwig Alejandro Vivas Arjona y la representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Ingrid Alejandrina Flores Arjona. Pidev fue identificado como amigo del llamado Niño Verde y operador de la Agencia de Modelos Internacionales. Según su propia declaración, él vivía en el departamento donde ocurrió el incidente, mismo que le prestó el propio González Martínez, dueño del inmueble. Agregó que su amigo fue quien le pidió organizar la fiesta y contratar a las modelos. Durante su declaración, asentada en la averiguación previa CAN-16-17-2011, Pidev narró las últimas horas de vida de Galina Chancoba cuando llegó al aeropuerto de Cancún, los preparativos, el inicio y el desarrollo de la fiesta, hasta cuando salió furiosa de la habitación donde estaba con dos hombres. Entonces exigió sin éxito que la sacaran del lugar o buscaría otra forma de irse. Galina no quería como escuchar y solamente vimos cómo se aferró con las manos al balcón y se brincó al vacío, dijo Pidev, según la publicación de Luces del Siglo. La fiesta se descompuso. Mario Pidev dijo que al inicio de la fiesta el ambiente fue ameno, como era costumbre en ese tipo de reuniones organizadas por González Martínez. Había infinidad de botellas de marcas variadas y cocaína para los que quisieran, todo a costa del erario. Sin embargo, alrededor de las 12.30 horas la fiesta se descompuso cuando Galina entró a una habitación con dos hombres y momentos después salió furiosa. Le suplicó a su amiga Gergana que la sacara de ese lugar pues estaba desesperada. Pidev se opuso pues dijo que para eso la habían contratado. Yo contacté a la muchacha que se llama Galina en el aeropuerto de Cancún, ya que ella procedía de Holanda y se dirigía a esta ciudad para trabajar con nosotros en una agencia de modelos y edecanes que le presta servicios a algunos políticos y funcionarios del gobierno, esto dijo el búlgaro. Más, ella llegó muy tranquila, de hecho fuimos de compras, la llevé a Liverpool a comprarse ropa porque sólo traía una pequeña maleta y no sólo no era suficiente sino que no era adecuada para su nuevo trabajo. Ella no hablaba mucho y su amiga era la que tomaba las decisiones ya que para comunicarse era muy mala pero yo la verdad sólo la noté muy rara, no sé si venía drogada o algo así. Pidev siguió, sin embargo le dije que descansara un poco y se arreglara ya que por la noche vamos a atender a la persona que me presta el departamento que es donde pernocto que se llama Jorge Emilio y que se dedica a la política junto a su familia y que son personas importantes en ese ámbito. La muchacha hizo lo que se le ordenó y se fueron a descansar. El búlgaro dijo que llegó al departamento después de las 6 de la tarde para la organización de la fiesta para mi amigo Jorge Emilio que llegaba de la capital de México en compañía de otras personas por lo que me solicitó que organizara una fiesta ya que venía con su novia y otros amigos y quería que le llevara de canes guapas. Si eran de origen europeo pues decía que mucho mejor. El testigo reconoció que fue muy provechoso el arribo de Galina y Gergana o Ivanova quien era la responsable de contactar mujeres europeas para la agencia. Dijo Cuando arribé al departamento ya había varias chicas de diferentes nacionalidades entre ellas Galina por lo que la reunión resultó muy amena y a eso de las 8 de la noche comenzaron a llegar los invitados. Para esa hora Jorge Emilio ya estaba con nosotros pues nos dijo que posiblemente su novia no llegaría y se había quedado a dormir en otro de sus departamentos que tiene en el mismo edificio. La declaración continuó Ya pasado las 8 estuvimos con muchas personas ya en su departamento de Jorge Emilio todo muy tranquilo y ameno como normalmente sucede en esas reuniones había bastantes botellas para tomar de diferentes marcas no voy a negarlo hubo personas que estuvieron consumiendo creo que drogas y si vi a Galina un par de veces inhalar algo que parecía ser cocaína No tengo certeza que fue pues tampoco soy su carcelero simplemente cada quien es libre de hacer lo que quiere Varias horas pasaron sin problemas hasta que Galina entró a una de las habitaciones con dos personas el declarante dijo que no los conocía Eran como las 12.30 pero después de unos 20 minutos salió muy alterada de la habitación y salió un momento al balcón luego regresó a la estancia y nos dijo que no quería estar más tiempo en el lugar y que por favor nos fuéramos de ahí situación a la que me negué ya que ella había sido contratada de manera seria para acudir a esa fiesta por lo que se volvió como violenta y se metió corriendo de nuevo a la habitación pero salió de nuevo como desesperada y notamos que traía una pequeña herida en una de las manos la cual se hizo con un objeto que después supimos fue un abre cartas que había en la habitación salió de nuevo al balcón y se puso a discutir con nosotros me refiero a Gergana y a mí me refiero a Gergana y a mí situación que se tornó áspera pues nos señaló que ya estaba harta y desesperada que se iba a ir a como diera lugar después de unos minutos de que tratamos de convencerla de que se calmara y tranquilizara para que todo volviera a la normalidad Galina no quería como escuchar y solamente vimos como se aferró con las manos al balcón y se brincó al vacío según el relato de Mario Pidev luego de que la joven búlgara se brincó por el balcón hubo gritos los invitados se espantaron y salieron en estampida y saturaron los elevadores de la torre supongo que alguien llamó a la policía porque cuando nos dimos cuenta ya estaban en la parte de abajo todo mundo se asustó mucho y comenzaron a retirarse de inmediato yo solo traté de bajar para ver si podía hacer algo por ella pero el elevador de servicio era un caos por lo que tuve que esperar un tiempo cuando bajé había algunos vecinos y los de seguridad del edificio muy asustados casi todos se habían ido y yo solo de manera muy apenado traté de buscar a Jorge Emilio para decirle que tratara de remediar la situación ya que le podía ocasionar algún problema pero no lo encontré seguramente ya había ido a otro de los departamentos que tiene ahí o al de algún amigo porque no hacía mucho aún lo había visto dentro de la fiesta concluyó cabos sueltos el reporte de luces de siglo asegura que en el dictamen hecho por el médico forense Alberto Domínguez el cuerpo de Galina Chancoba Chanev presentaba huellas de que había sido violada por el ano provocándole desgarramientos y que la cortada con arma punzocortante que llevaba en la mano era de las clasificadas como herida en defensa agrega que aún sin la autorización de sus familiares ni de la embajada de Bulgaria en México la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo ordenó cremar los restos de la mujer el 7 de abril luego de la muerte de la mujer las autoridades estatales no volvieron a citar a Pidev ni a Gergana o Ivana Ralitza lo único que conserva la Procuraduría de esta última es una copia de su pasaporte de nacionalidad búlgara con número de serie 440028523 emitido por la República de Bulgaria y expedido en la capital Sofía de hecho fue ella quien informó a la familia de Galina Karnobat después de eso Bélico Chanev hermano de la oxisa declaró a la prensa de su país que abrieron un proceso ante la justicia búlgara para llegar hasta el fondo del asunto dijo que buscan a Ralitza pues es pieza clave en la investigación de los hechos el reporte de luces de siglo recuerda que la muerte de Galina apenas ocupó pequeños espacios en algunos medios locales pues las portadas las ocupó la toma de posesión del gobernador Roberto Borja Angulo en el acto oficial estuvo Jorge Emilio González Martínez las primeras revelaciones agrega surgieron un año después entre la disputa por las candidaturas a senadores y diputados federales de la alianza PRI Partido Verde en esta el niño verde recibió el apoyo directo del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto su contrincante el ex gobernador Félix González Canto circuló algunas partes de la investigación entre columnistas y directores de periódicos locales para afectar a González Martínez en su campaña para la primera candidatura en la fórmula de senador para las elecciones de julio de 2012 en defensa González Martínez salió el mismo Peña Nieto entonces candidato del PRI a la presidencia de la república reprochó al ex gobernador de Quintana Roo que la posición del niño verde estaba dentro de los pactos de la alianza PRI Partido Verde González Canto tuvo que ir callado en la segunda posición ante la prensa González Martínez negó ser dueño del departamento y haber asistido a la fiesta de la tragedia no obstante el diario Reforma publicó que este era propietario de dos lujosos departamentos del complejo Emerald el 19B y el 19F C que fueron fusionados tuvo que admitir que los departamentos eran de su familia pero insistió que no fue a la fiesta lo juro por la memoria de mis abuelos jamás he hecho una fiesta ahí no tengo ni una propiedad en el Emerald ninguna dijo el ex líder del Partido Verde según el reporte de luces del siglo un delincuentazo este cabrón de luces del siglo ¡Gracias!